Sí, yo mire, yo de muy chico, nosotros lo criamos en el Alto Chibú, mi padre siempre tuvo animales, bastante, así que siempre dormí, de muy chico. ¿Cuántos años tiene, don Miranda? Yo tengo 91 años. ¿91? Sí, señor. ¿Y participó del desfile del fin de semana? Sí, como que no, fui, y todos los años desfilo con Pepe. ¿Y qué, cuando uno le dice tradición, qué le pasa por la cabeza a usted, qué siente? Y será una cosa que uno ha hecho en su vida, veo, porque toda la vida yo estuve, y ahí estuve en la instancia de leica, avanzando en murares, caballos, muchos, hay unos ingleses, pero yo estuve por todos lados, estuve en Piedra del Águila también. Hay mucha gente que se viste de gaucho para el día de la tradición, no más. Sí. ¿Usted anda de gaucho todo el año? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. ¿Y usted pensó que puede ser este el último desfile? Sí, sí. Sí, le dije a Pepe ya. Él vino acá, entra conmigo, le digo, mirá, yo estoy con el compañero, porque le digo yo, ¿por qué no me duelen mucho los huesos ya, de madre? Tengo quebraduras, mis manos, todo. Aparte que ha estado entrenado más de un mes también por el asunto de los animales, pero gracias a Dios que nunca me abajó un reservado del lomo, ¿eh? Mira. Y cuando ve un caballo, ¿qué siente? ¿Eh? Cuando usted ve un caballo, ¿qué siente? A mí me gustan mucho los caballos, mucho, mucho. Porque ya le digo que mi padre, teníamos bastantes animales, y de muchachos chicos, lo bajaba un poco y capaz que lo pegaba un azote y sepamos de vuelta. Así lo creamos nosotros. Y así salió aprendiendo a amar caballos. ¿A qué edad se subió por primera vez un caballo? Yo tendría que ser yo diez años cuando ya andaba, ya en los caballos mañeros ya, y me enseñaba mi padre. Y veo, los viejos de antes, veo que enseguida estaba el azote, el sopa de arriba. Cuando lo bajaba un animal, bueno, y así, pero yo por todos lados anduve y yo creo que han hecho hasta libros de mi persona. Mira, don Miguel, ¿y qué le pareció el desfile del fin de semana? Muy lindo esto, muy lindo. Un poquito que llovió, sí, pero igual lo hicimos, mucha, mucha caballada había. ¿Cuánto le calcula más o menos? Y yo calculo que hace mil caballos había, mucha caballada, mucha caballada había. Qué lindo que no se pierda, ¿no? Sí, sí. Y lo que le digo yo siempre a Pepe, pero Pepe ya también, de Jalisco, entonces, como muchacho joven, y ya también está medio, pero nada que ver con la edad mía, vio. Claro. Pero igual están bastante medio hasta caballada. ¿Qué le dice a la gente que por ahí no le gusta, que hagan los desfiles en el centro, porque se corta más calles, porque los caballos ensucian? Sí, y yo, qué sé yo, uno anda porque es una traición que lo invita y va, vio. Y así. Yo, ya la verdad que yo siempre tuve caballos y bastante buenos los pingos, porque bien amanzaditos. Yo estuve mucho en el Manso cuando vendió torneros, vio. Ahí lo entrevistamos cuando hubo una inundación. Bueno, este, compraron uno del Banco Galicia ahí. Y justamente fueron porque tampoco me van a tomar una persona que tampoco, como a uno no lo conocen. Por referencia, esto fue una distancia de ley que preguntaron. Yo salí como, ¿y dónde? ¿Dónde trabajé? Yo creo que puede ser la parte más rica. Tengo las puertas abiertas. Yo quiero que...